yo estoy bien por cierto un consejo también este año es el último año para cambiar dos pesetas uno vamos 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 mirad para acá en la mesa en la mesa ahora ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año compañero! ¡Está bien la verdad!! ¡Suscríbete! Recuerden que esta es su casa... ¡Suscríbete! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2020! Desde aquí, desde el Hotel Evo, en Calagrado de la Reina, hermanada de mi familia. Y de un montón de amigos y de gente, como veis, estamos entrando y disfrutando los primeros minutos del año 2020. Gracias a todos. Que sea un año de salud, de felicidad y de mucho amor. ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias!